Me gusta pensar en un diálogo más monocorde, más neutro, más neutro. Presentar este texto, contarlo, contar esta propuesta. Gedanken Experiment como título de la muestra, tomado de los conceptos de experimentos mentales que me contabas. Los famosos experimentos de Feynman o la paradoja del gato de Schrödinger, o los propuestos por Einstein. Todos ellos son recursos teóricos con estructura de experimentos conceptualmente consistentes, formulados para analizar alguna idea, principio o teoría particulares. Gedanken Experiment, en alemán, significa experimento pensado o experimento mental. También pensarlo en alguna de sus acepciones o sumándole una, como escenario en donde hacer posible el experimento, en la misma práctica curatorial y en el propio montaje, y trabajar la muestra a modo de ensayo. Gedanken Experiment, ensayo sobre la colección Castanino Macro. La invitación como investigador asociado a este proyecto tiene que ver con intentar, desde lo interdisciplinario, una nueva lectura sobre la colección Castanino Macro. Lo interdisciplinar es un buen modo de abordar esta problemática. trabajando juntos en la búsqueda de un lenguaje común para el diálogo entre ambas disciplinas. Existen al menos dos puntos de encuentro entre la física y el arte contemporáneo. Uno es el lugar de trabajo, en donde ciertas instancias del quehacer son similares, como la experimentación permanente, el desafío de ciertos límites, la pasión por la invención. Otro de los puntos de encuentro fundamentales se da en otro nivel, en el campo conceptual. Y explorar esa intersección que encontramos tanto en los métodos y procedimientos, como en los propósitos de cada disciplina. Esta interrelación entre concepto y experiencia, como medio para seguir cuestionando la idea de una verdad definitiva. Un valor fundamental que comparten las dos disciplinas. El potencial que tienen en transformar la manera de ver y percibir el mundo. La muestra se piensa como una sucesión de experimentos, comenzando por el piso 7 y de aquí un recorrido descendente. Este recorrido es atravesado por diferentes ejes temáticos, reflexionando acerca del diálogo, a veces inesperado. Estos ejes temáticos están inspirados en las ideas de la física del siglo XX, especialmente de la mecánica cuántica, la física que rige el comportamiento del mundo microscópico. Las obras se conciben como sistemas físicos, aislados o en interacción, interpelando conceptos como determinismo, realidad, identidad, entre otros. El espectador juega el rol de observador activo, siendo parte esencial del experimento. Obra-sistema, observador-espectador. Y la relación observador-sistema. Es que el mundo cuántico, a nivel del átomo y de las partículas subatómicas, no se comporta de una manera que responda al sentido común. La mecánica cuántica afirma que es posible realizar una y otra vez el mismo experimento y obtener resultados distintos. El observador altera lo observado. El proceso de observación afecta al estado sobre el que se mide. Un observable físico es sólo una de las posibles manifestaciones de una realidad que se presenta como inesible. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es la realidad? ¿Se puede pensar entonces en un concepto nuevo de identidad? Gedanken Experiment se sitúa justo ahí, posibilitando un espacio de cuestionamiento, de reflexión y de debate. En el piso 7 se inicia el recorrido. Se propone como una instancia de información y de diálogo. Textos, papers, citas y bocetos del diseño de montaje, ya que el emplazamiento de las piezas y de cómo exhibirlas fue fundamental en la formulación de este proyecto. Encuentros y charlas entre físicos y artistas. Un espacio neutro que posibilita la organización de diferentes formas de usos dependiendo del cronograma de las actividades. En el piso 6 se presentan las primeras obras de la colección. Tres instalaciones como sistemas físicos autónomos. Obras, sistemas que nos revelan, a partir de la interrelación de sus componentes, la construcción de una posible realidad. Cada obra se presenta junto al texto del autor como modo de conocer las estrategias internas de cada trabajo a partir de la propia palabra del artista. En el 5 la idea fue la de emular la situación laboratorio. Una gran mesa de trabajo en la que se disponen varios conjuntos de obras objetuales como sistemas complejos en interacción. Se crean microuniversos aislados bajo vitrinas, posibilitando relaciones y diálogos entre obras de diferentes zonas de la colección Castanino Macro. En el piso 4, un gran artefacto de composición lineal. El disparador en esta sala fue el experimento de la doble rendija de Feynman, que consiste en bombardear con electrones una pantalla provista de dos rendijas. Los electrones se lanzan de uno en uno y, sin embargo, interfieren consigo mismos. Cada partícula pasa por ambas ranuras, salvo que nuestra curiosidad nos lleve a interactuar con el sistema para comprobar por cuál de las ranuras lo hizo. Una vez más, el rol del observador. El observador espectador, en relación al emplazamiento lineal y equidistante de las piezas, encuentra recorridos que permiten comparar afinidades conceptuales y formales entre ellas, posibilitando nuevas asociaciones y relecturas de las obras. Es interesante el proceso que se da en este caso, un principio o experimento físico como disparador, que luego se desdibuja para dar lugar a una composición que opera bajo su propia lógica. En el piso 3, la chola de Alfredo Guido como única obra. Esta pintura, en su complejidad, pareciera resumir los diferentes ejes que atravesan toda la propuesta. Cada mirada sobre la chola es una experiencia que nos devuelve la representación de una mujer diferente, entre lo mesticio y lo burgués, entre lo oriental y lo indigenista. Desde este lugar, la chola produce una resignificación de la identidad femenina, también de lo nacional, que admite pensarse como la superposición de todas las mujeres posibles. El mismo año en que Guido finaliza su obra, el físico francés Louis de Broglie, propone por primera vez una descripción ondulatoria para las partículas materiales como los electrones. Una partícula se manifiesta a veces como onda y a veces como corpúsculo, dependiendo del experimento. Y esta característica de dualidad, necesariamente trae aparejado un replanteo sobre la identidad. En el piso 2, lo micro y lo macro, y la naturaleza muerta como punto de partida. En particular, dos naturalezas muertas que revelan cierta búsqueda experimental, sobre todo en la composición y puesta en escena de los diferentes elementos representados. Y de aquí, un posible nexo con la física desde la metodología. Por otro lado, la naturaleza es el objeto de estudio de la física. Usar naturalezas muertas como motivación nos lleva a pensar en transiciones dentro del arte y de la física. Pensar la colección en términos de interconexiones. Colección histórica, colección contemporánea. Y en paralelo, la física clásica y la física contemporánea. Aquí, la noción de experimento se lleva a la propia producción de la exhibición en la sala, como un ensayo bodeón. Cierta lógica en la disposición de las piezas y su relación con el espacio, nos acerca al formato de instalación. En esta instancia se convoca a las áreas de montaje, conservación y colección, para producir un trabajo en colaboración, pautando ciertas estrategias de improvisación. Finalmente, el planteo del piso 1, partiendo del concepto de superposición, que está presente, implícita o explícitamente en todo el recorrido, alude al estado más general de un sistema cuántico cuando no se lo observa. La mecánica cuántica dice que el sistema se encuentra en todos sus posibles estados, en la superposición ponderada de todos ellos. Cuando se realiza el experimento, esta superposición se actualiza en uno de ellos, el observable físico. El experimento del gato de Schrödinger, encerrado en una caja que contiene un dispositivo letal, ilustra este principio. Si abrimos la caja, el gato puede estar vivo o muerto, dependiendo si se activó o no el dispositivo. Y si no miramos dentro de la caja, de acuerdo a la mecánica cuántica, el gato se encuentra en la superposición de sus dos estados posibles. Entonces, el gato está vivo y está muerto a la vez. Pensar obras que contengan en su configuración los dos estados posibles coexistiendo. La actualización en uno de esos estados depende de la experiencia frente a ellas. Gracias. 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 Gracias.